Brizuela y Zalatiel ¿Cómo ha estado, Zalatiel? Bien, ¿y usted? Bien, gracias Mucho gusto de verlo nuevamente ¿Cómo ve usted a Brizuela? Hombre serio, de respeto Un señor serio, de respeto Sí Un señor serio, de respeto Sí Brizuela, ¿y usted qué opina de lo que está pasando ahí con con amigos Zalatiel? Pues... Yo no voy a ofender a nadie, ¿verdad? Pero yo soy un hombre que no me gusta ofender a ninguna persona Pero sí, yo creo que es algo planeado ¿Será abrido? Sí, es algo planeado, sí ¿Por qué no se puede andar inventando cosas así? Aclaro aquí, aclaro en este video aquí que yo jamás en ningún momento o sea, jamás en ningún momento he llegado vestido de mujer y tampoco he llegado porque sea mi marido ese hombre porque apenas lo iba conociendo apenas lo iba conociendo como yo iba a llegar a que fuera mi marido y él tiene su mujer también Yo no necesito hombres con mujeres Yo tengo mi novio y no necesito hombres con mujeres como él que tiene su mujer Como dice Brizuela ¿Será que es algo planeado? Además Además no he llegado vestido de mujer ni tampoco maquillado de ninguna manera Es una vil mentira Vamos a ver, ¿qué opina Brizuela? Una vil mentira Yo le voy a decir algo aquí a Zalatiel y aquí Mario gracias por, verdad por darme la oportunidad yo solo estaba escuchando la plática como la lora cuando pone el oído pero si se es desde que lo he podido lo que he podido captar es que es algo de acuerdo algún plan con alguien tiene para echarme tierra como quien dice pero yo jamás jamás he llegado yo a cender pues vos bien sabés de que llegué llegué a vender por que me ayudara porque me quitar Brizuela nunca me he visto vestido de mujer y tampoco maquillado ni vestido ni maquillado por que ni maquillado y yo más bien camino trabajando en mis quehaceres porque él cuando él trabajaba vendiendo botes estaba trabajando en las cantarreras de una alemán yo le cargué también iba donde estaba trabajando él a vender botes ¿ya tiempo le conoces? ya día lo conozco a él yo le pensaba los botes a él y él le pensaba todo el tiempo así como lo miro humildemente pero menos convencido así camino yo por eso es que le digo que es algo que así camino yo que yo no me he visto una mujer no me gusta la verdad así es el que me quiera a mí me quiera tal como soy no voy a andar pero mire que tiene a su amigo Brizuela que lo defiende de verdad lo que siempre yo nunca lo he visto como le digo maquillado ni nada ni convencido sino que él trabajando vendiendo cepinos los ayotes vendiendo botes oígame Brizuela pero es que además si es un caso va él no se viste de mujer pero si él se quisiera vestir es problema de él nadie tiene que meter ajena tampoco pero no se puede meter en la vida no se puede meter en las vidas ajenas porque sería un metiche un falso metiche si un falso metiche sería que andar hablando de falsedades y meterse en las cosas ajenas que no le pertenece meterse si pero yo pues doy la palabra yo jamás jamás lo he hecho porque ahí está él que me ha conocido jamás lo he hecho vestirme de mujer no ni maquillado siquiera ni siquiera maquillarme si que camino tal como soy yo lo he visto que lo quiera que se hace que me quiera tal como soy pues que me quiere y el que no pues que vaya a volar a veces a la tierra a veces inventan falso brisuala a veces si las personas como ella se ponen de acuerdo no sabemos si este si este es el caso lo que hablan es pura falsedad pura tonteras falsa si no tienen el valor de hablar lo que es a veces son contenidos falsos a mi me andan un perfil Mario ajá un perfil falso y no me gusta eso que le andan un perfil falso que yo ando hablando de los demás y yo sin hablar de nadie yo nunca ando hablando como son la gente entonces yo digo es igual a mi que yo nunca ando hablando de los demás personas nada más aclaro le aclaro y le digo a él que hable la verdad le voy a decir algo yo miro que le ha molestado eso va no me molesta porque eso no es cierto si no es cierto pero aquí está quedando todo claro yo digo la verdad lo que me está yo secundo eso no voy a estar hablando de lo que no es si yo a él pues yo lo he conocido como lo vuelvo a recalcar vendiendo sus ventas y así como está todo el tiempo lo he conocido yo así camino así tal como soy nunca lo he visto como vestido me he visto normalmente tal como soy porque yo así soy oígame pero como le digo yo si usted quisiera vestir es un problema no es de nadie más si yo me tiene mujer lo haría quien quien me lo impedí y dije que usted bien disfrazado y caminando así pero no acaso que yo yo tengo quien quien me responda que no te pongas esto te pongas el otro yo quisiera decirme de mujer lo haría pero nunca lo he hecho nunca jamás lo he hecho decirme de mujer o maquillarme siquiera maquillarme tampoco le he hecho si bueno Salatiela este que ha pasado con las ventas pues mire las ventas están buenas las ventas que yo hago siempre siempre están buenas las ventas siempre sale sale todos los días vender si salía ayer y antier y antantier a vender yo siempre vendo siempre y aquí mantiene ayote no tengo pero sazones que tengo aquí para hacer el miel para hacer el miel oiga 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 la para hacer el miel que decía el miel que iba a ir ahí va a vender ayer para que hicieran la gente por ahí pero no he ido como usted vino ahorita ya no me acude pero cuál se le vende más el sazón o los tiernos los tiernos que los tiernos son ricos baguizaditos hay un sopa tiernos que los sazones porque el ayote es tierno lo ocupa la gente para hacer un guisado para hacerlo cocinado en sopa como sea usted como le gusta abrirla la sazón o tierno no a mí el ayote más bien me gusta porque hay un para hacerle miel hay un ayote que es blandito hay uno que la concha es delgadita la concha se llama mi kilis tamalito tamalito y si ese es bueno para comerlo porque la concha es blandita y se puede comer con la concha yo tengo las dos clases tengo tamalitos y tengo ese conchudo de la concha gran gruesa hablando siempre yo vendo mire yo me dedico a vender mis cosas yo no camino hablando de la gente ganando ganándome el pisto hablando de la gente así falsamente hablando tonteras falsedades yo hablo lo que es y yo me dedico a mis negocios no ando con falsedades para ganarme el dinero si ya que es en eso falso hombre andar hablando de salatiel que este hombre andaba vestido ahí no se puede si mire mario le voy a decir algo yo pues yo respeto al culebrero respeto al lanza pero si no fue un alto montaje fue algún perfil falso si como falsedad porque yo no en ningún momento llegaba a eso y en el del porque supuestamente me dijo y el ese hombre es curandero me dijo es chamán o será que está maleado porque este hombre no volvió a darle vigente de alguna manera seguro que está bravo porque no volví por eso será más bien es indignante esto Brizuela mire que son cuestiones de que uno lo saca un poco de la línea pero al no ver las cosas pues si pero mire le voy a decir algo tiene aquí a Brizuela que Brizuela no es por cualquiera que mete las manos al fuego y por usted lo está haciendo usted le está dando la razón y lo está defendiendo lo que yo le aclaro no es una mentira es una verdad no es una falsa mentira que estoy hablando yo que yo no me he visto de mujer que yo no nunca me he maquillado no es una falsedad esa es la verdad que estoy hablando yo si si yo le dijera yo no me he visto de mujer yo no me he visto de mujer porque no quiero porque yo me maquillo cuando yo quiero tampoco no le digo eso porque nunca lo he hecho le digo eso porque yo nunca lo he hecho vestirme de mujer y tampoco maquillarme que es la pura verdad nunca jamás de mi vida lo he hecho no necesita ok, vamos a ver que le dice Brizuela a Zaratiel usted así como está vestido así tiene un nombre usted ya sabe que me voy a decirle a entender yo pero si ya se viste de mujer y todo va a tener sobrenombres no me gusta eso entonces se va a dar a conocer mucho no, no me gusta eso hay gente como él que se explica a las demás personas que andan así vestidas de mujer a mí no me gusta eso yo me gusta ser tal como soy y el que me quiera pues que me quiera y el que no como él va a repetir que se vaya por un tubo como dice Nelago se vaya volando porque yo la verdad es que yo soy así lo que uno no ha hecho no duele lo que no es duele pues lo que no es duele las falsidades duelen que le hablen las falsidades a la gente o sea la tía yo digo de que uno hay que respetar las decisiones de todas las personas si esto es que yo nunca me vestido de mujer andan hablando andan hablando él y ya que me vistiera como no sería andan hablando de la gente pero es que él habla él habla de todo el mundo eso no es así amigo andan hablando de la gente lo que no es hable la verdad de lo que es hable lo que es no lo que no es ganes el piso hablando lo que es no lo que no es perdona que le diga la verdad pero es la pura verdad lo que usted lo que usted ha dicho es la pura mentira y hablele usted lo que es verdad hable la verdad de lo que es verdad y lo que no es pues no lo andan no lo andan mencionando porque es una vil mentira eso es lo que usted dice hable las verdades lo que es cierto eso es una vil mentira lo que usted está diciendo es una vil mentira lo que habla lo que habla sobre mí es una vil mentira bueno todo está aclarado señoras y señores en este video pues Zalatiel le ha dicho que ha desmentido que lo ha desmentido ha desmentido y lo ha dejado muy claro es una pura verdad él no necesita vestirse yo no puedo vestirme de mujer peor maquillarse peor y mi marido que me quiera peor usted andar buscando los hombres y mami a usted lo busca si yo nunca jamás lo he hecho nunca jamás lo he hecho yo eso mami a usted lo busca a mí me sobra me sobran los chavos a mí chavalito yo quisiera me sobran los chavos pero yo a veces no les pongo atención me tiran piropos y todo y a veces no les hago caso porque la verdad es que uno tiene que conocer a la persona que puede querer lo tiene que conocer primero en estos tiempos que estamos hay que conocer bien no es por nada sino porque uno tiene que conocer a cada persona si es buena pero hay que cuidarse también hay que cuidarse también no tal como es le digo yo hay que ver que la persona es buena o es mala o es mala persona que la persona tiene razón tiene razón de tener los malos sentimientos por eso verdad pero sí porque me molesta yo sé que está molesto me molesta lo que anda diciendo ese señor porque no es la verdad eso no es cierto eso no es verdad lo que él dice pero si uno tiene que tener paciencia que hable hable la verdad lo que es verdad que hable lo que es cierto que se gane el pisto hablando hablando la verdad de lo que es pero que no ande hablando mierdas que no son porque eso no es verdad lo que está diciendo no es verdad que hable la verdad de lo que es lo que hable hable las cosas que le pertenecen hablar a él que no ande hablando falsedades porque esa es una falsedad lo que él ha dicho bueno estas son palabras del amigo Salatiel la Gilbertona Hondureña acompañado en esta ocasión con con Brizuela verdad aquí estamos siempre esperamos que les haya gustado este video donde Salatiel pues quedó todo todo muy claro él no ha llegado totalmente falso usted que ya estaba creyendo que era verdad es mentira supuestamente era curandero pero ya veo que no es curandero sino que es un falso es un mentiroso un mentiroso un falsante habla falsedades que es un mentiroso falsante así es saludos a todos los que van a ver este video